Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Cocinando Sano, yo soy Ingrid, yo soy Carolina y hoy os vamos a enseñar a hacer unos donuts de cheesecake, buenísimos. Estos donuts, estos donuts, estos donuts, estos, 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 los únicos, inigualables, no los contaréis de ningún otro lugar, ningún sitio, no, solo Cocinando Sano. Es que están, o sea, ¿cómo os explico? ¿Cómo os puedo transmitir el sabor? Es que es, la textura, la textura, es que es, son espectaculares, es que ya no podemos decir nada más, es que simplemente tenéis que ver las recetas, recrearla en casa y nos entenderéis. Y nos comentáis, en comentarios donde hay, lo que opinéis, vuestra experiencia, vuestras sensaciones, esa divinidad de haber probado el trotto, es que ya está, están buenos. Bueno, fin. Así que nada, dejamos con esta maravillosa receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para la receta de hoy de donut de cheesecake serían 2 huevos, 5 cucharadas de queso crema o 150 gramos, 2 cucharadas de nata para montar, 3 cucharadas de harina de avena o harina integral de trigo, 1 cucharadita de levadura, en nuestro caso vamos a utilizar medio sobre, 1 o 2 fresas cortaditas en pedacitos pequeñitos, unas 3 cucharadas más o menos de pasta de dátiles y chocolate blanco al gusto que os enseñaremos a hacerla luego. Vamos a empezar nuestra receta como siempre, con los ingredientes húmedos. Empezamos con los huevos. Seguimos con la pasta de dátiles y por último añadimos el queso crema e integramos todo. Incorporamos las 2 cucharaditas de nata, yo lo voy a hacer un poco a hojo y volvemos a incorporar todo. Y ahora sí, una vez incorporados todos los ingredientes húmedos, comenzamos a añadir los secos, en este caso la harina, poco a poquito. Una cosa así, removemos y luego seguimos incorporando la harina. Y por último añadimos el medio sobrecito de levadura y volvemos a integrar todo. Pues para la masa de nuestros donuts nos debe de quedar una textura tipo así, si queda un poquito más líquida no hay problema. Vamos a comenzar a rellenar nuestros moldes con la mezcla. No hay que llenarlos mucho, mucho porque ya que el huevo va a subir y no queremos que se nos salgan del molde. Para hacer estos donuts tenéis dos opciones. La primera sería al microondas unos 5 minutos a máxima potencia. Tenéis que recordar que tanto el tiempo de cocción como la temperatura va a depender de cada microondas. O como siempre al horno a 180 grados unos 7, 8 minutos. Hay que controlarlos porque pasa lo mismo. Cada horno es un mundo. Y con la masa que nos ha sobrado hemos querido hacer la prueba de ponernos al microondas para que veáis como quedan. Quedan igual de bien que al horno. Lo único que como nos quedaba ya poquita masa pues no lo llenamos tanto los moldes. Pero bueno que quedan bastante bien la textura y todo. Así que los podéis hacer perfectamente al microondas en caso de que no tengáis horno. Eso sí llenarlos un poquito más los moldes para que os queden más rellenitos. Pero bueno que los podéis hacer perfectamente. Para hacer la cobertura de chocolate estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Son 100 gramos de manteca de cacao crudo, 50 gramos de leche de avena y 50 gramos de dátiles. Por si no sabéis cuál es la manteca de cacao cruda esta es la que nosotros hemos utilizado y la hemos comprado en una para farmacia. El siguiente paso es hidratar como siempre los dátiles durante unos 15-20 minutos en agua calentita. Para hacer el chocolate lo primero que tenemos que hacer es derretir la manteca de cacao al baño María. También lo podéis hacer en microondas pero al baño María es más fácil porque así lo podéis controlar y dar vueltas con una espátula. Luego ponemos en un vaso batidor la leche y los dátiles hidratados. Y lo batimos todo muy bien. Luego en el mismo vaso batidor integramos la manteca de cacao derretida y es importante no levantar la varilla para que se separe el aceite y así podemos formar nuestro chocolate. Reservamos una parte para la cobertura de nuestros donuts y lo que nos sobra lo llevamos a un molde de silicona y lo guardamos en el congelador unas 8 horas más o menos para que solidifique bien. Vertemos el chocolate en un bol para poder hacer bien el rebozado de los donuts. Le vamos a añadir una cucharadita de aceite de coco. Una cosita así. Para que sea más fácil podéis meter el bote de aceite de coco en el microondas unos 30 segunditos para que esté líquido y ya lo metéis en el chocolate. Yo en este caso lo voy a incorporar y lo voy a llevar unos 30 segunditos al microondas. Hemos llevado el chocolate al microondas unos 30 segunditos con una cucharadita de aceite de coco y un chorrito de leche para que quede esta textura un poquito más líquida y que sea más cómodo y más fácil de remojar en nuestros donuts. Para las fresas las tenéis que cortar en daditos como ya os había dicho antes y la podéis añadir al chocolate blanco ahora y untarlo en los donuts o remojar primero los donuts en el chocolate y luego añadirle las fresas por encima que es como vamos a hacer nosotras. Pero esto es un poco a gusto del consumidor. Lo mejor es que antes de cubrir los donuts en el chocolate los dejéis reposar un poquito para que no estén tan calientes y sea más cómodo porque cuando están calientes todavía están un poquito sensibles y al tocarlos como que se deshacen un poquito pero los dejáis reposar un poco y están perfectos. Bueno y ahora sí una vez están todos bien con el glaseado añadimos las fresitas por encima. Una vez tenemos decorados nuestros donuts tenemos dos opciones o llevarlos a la nevera y dejar que se terminen de poner tulitos ahí o dejarlos a temperatura ambiente como queráis. Pues hasta aquí el vídeo de hoy como única aclaración por el tema del chocolate que sí es chocolate blanco pero que no se queda blanco porque al mezclarlo con los dátiles pues absorbe el color del dátil. Que se queda como un color beige, canelito con los trocitos del dátil pero es... Aunque es verdad que cuando solidifica el chocolate sí que coge un poquito más de tono blanco pero que no esperéis el típico blanco que a lo mejor encontramos en los chocolates blancos de supermercado. No, lo que sí que es verdad es que el sabor es muy similar incluso el olor es bastante similar. También es verdad que a lo mejor cuesta un poquito conseguir la manteca de cacao crudo pero sobre todo en sitios como herbolario, para farmacia o en este tipo de sitio seguramente lo vais a encontrar. De todas formas os vamos a hacer una recomendación y es que nosotros usamos mucho una app que se llama My Real Fooding App. Ahí tenéis varias recetas más de recetas de chocolate que utilizan frutos secos y demás. En nuestro caso no lo hacemos porque nosotros tenemos una batidora de mano normal que no tiene mucha potencia. Entonces claro, para triturar algunos frutos secos cuesta mucho. Y se puede llegar a quemar la máquina. Exactamente, entonces a veces tenemos que buscar otras alternativas. Por eso también os lo comentamos que tienen la opción de hacer esta que es un poquito a lo mejor más gourmet por así decirlo. Y después tenéis otra allí, muchas más recetas de chocolate blanco con frutos secos. Igualmente más adelante podemos probar a hacer alguna receta un poquito más cómoda de encontrar los ingredientes por así decirlo. Pero bueno, eso, que no vais a encontrar además de eso ninguna dificultad. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, dejadnos un super like. Suscribiros al canal para seguir viendo más recetas como esta. Activad la campanita para que os avise YouTube cuando hayamos subido nuevo video. Y por último, seguirnos en nuestras redes sociales que también subimos un montón de recetitas. Y ya, si puede ser, pasaros por nuestra web que se llama también mi web que aquí cocinando sanos. Os la dejamos en la cajita de descripción que ahí no hay perdida. También. Y nada, podéis echarle por ahí un vistazo que hay algunas recetas un poco inéditas que no tenéis por aquí ni en Instagram. Así que nada, ya nos cuentan si hacéis alguna y qué tal os ha parecido. Así que nada, un besito y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.